Soy Manin, este es mi primer vídeo de ASMR en el que me presentaré un poquito e introduciré uno de los sonidos que más amo, que es el sonido del agua Este por ejemplo, es un sonido que me encanta Soy de Valencia, ¿de España? Tengo 26 años Soy Esquelitor Tengo dos novelas Sí, estoy haciendo publicidad demasiado rápido, pero es algo que hay que hacer Cuanto antes mejor, así luego no duele He decidido meterme en este mundo porque siempre me ha gustado Pero nunca me atrevía, siempre lo dejaba, decía Te lo haré mañana Es una de esas cosas que... que todos hacemos Dejamos... dejamos todo para mañana Siempre es... algo para mañana El trabajo para mañana El mañana nunca llega Eso es algo que tenemos que cambiar No tengáis ningún reparo en poner en los comentarios No tengáis ningún reparo en poner en los comentarios Si algo se oye mal O si... si veis que algo se puede mejorar Yo quiero ese tipo de comentarios Mientras no sea en los comentarios O es lo feo que soy Que eso difícilmente se podrá arreglar Me ha quedado O sea, pasará otra cosa ¡Gracias! 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 Siempre que pueda intentaré añadir en mis vídeos alguna pequeña reflexión o hablar de algún tema que considere importante por hacer un poco más ameno los vídeos. Y porque no sean simplemente ASMR, intentaré que estas reflexiones estén localizadas al final del vídeo para que no estropeen la previsualización, bueno, la visualización del vídeo cuando ya lo has visto para no escuchar mi voz cuando no quieres. ¡Gracias! 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 Bueno, voy a intentar las dos a la vez ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, yo creo que la botellita ya os habrá molestado lo suficiente ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.